Aprovechando que me he maquillado, que estoy acicalada y todo eso, pues nada, os grabo la intro del vídeo de mi colección de maquillaje. Y bueno, ya por fin, después de muchos años pensando y decidiéndome si hacer este vídeo o no, pues ya por fin me he decidido y como es un vídeo que a mí personalmente me gusta mucho ver en mis compañeras, pues por eso lo he hecho, ¿vale? Por eso he grabado mi colección de maquillaje, que bueno, para unos era mucho, mucho, mucho producto, para otros no tanto, pero bueno, para mí son las cositas que más me gustan, las que más me llaman la atención y con las que más me siento cómoda y bueno, pues es lo que hay. Así que si os apetece verla, quedaros y seguid viendo el vídeo. Bueno, pues lo prometido es deuda. Aquí estoy enseñando mi rinconcito de maquillaje. Como veis, ese es mi tocador. Como veis, está justo en mi habitación. Y nada, bueno, pues comienzo con ese espejo que como veis tiene luces LED a los lados. Lo cogí en una empresa de... en una cristalería en Málaga. Y bueno, pues es un espejo que es tipo Bluetooth. Por el lateral este de aquí le sale el audio. Lo podemos conectar al móvil y bueno, pues ya veis que es bastante grande. Luego, conforme bajamos, ahí tenemos los productos terminados. Esa es la cajita donde lo he hecho y una papelera. Y este es el... bueno, ese enchufe es el del espejo, ¿vale? Que le sobresale por detrás del tocador. Y bueno, pues este es el tocador que es de Ikea. Es el básico, el que tenemos prácticamente todas. La silla sí que la compré aquí en Granada, en una tienda de estas... Donde tienen cositas más baratas y eso. Me costó unos 20 euros aproximadamente. Pero bueno, la podéis encontrar en cualquier sitio. Ese cojín me lo regaló Javi hace ya tiempo en un San Valentín. Y bueno, como veis, pues nada. Ahí arriba del espejo tengo una cajita que me regalaron de Rituals. Y ese es el altavoz inalámbrico del móvil, ¿vale? Que es Huawei. Ahí tengo la caja del altavoz y las toallitas. Y lo que viene siendo en el tocador, como veis, tengo las bases de maquillaje. Aquí tengo delineadores, fijadores de cejas, algunos lápices para labios. Y aquí tengo las brochas que tengo estos tres cubículos, estos tres, digamos, tarritos de cristal. Que los compré, son maceteros, ¿vale? Pero los compré en tiendas Sánchez de aquí del pueblo. Y bueno, los podéis encontrar en prácticamente sitios de decoración, etc. Y aquí tengo las brochitas de los pinceles de los ojos y las brochitas del rostro. Cuando se me van ensuciando, que como veis, algunas ya tengo que lavarlas, las pongo en otro sitio y saco nuevas del cajón. Es decir, limpias. En el otro cubito de cristal tengo los lápices, ¿vale? Lo que son, pues, delineadores de ojos, delineadores de labios, algunos delineadores tipo Jumbo, en plan de rotuladores. Y en este cubito de aquí, que también es de cristal, pero es de un bote que yo reutilicé, están las máscaras de pestañas. Que sobre todo son de Oriflaine, también tengo alguna que otra de Belle. Y en fin, y alguna creo que hay de Ysang Loran, que me dieron de muestrecita. Y luego, por último, en esta caja, tengo lo que son las brumas faciales, los primers y algunos productos en stick, como son el colorete de Jordani Gold de Oriflaine y el bronceador barra contorno de Belle, que también es en stick, ¿vale? Que es este de aquí. Y bueno, pues de primer tengo este que me vino en el calendario de adviento, este que es para los poros, estos son iluminadores, estos dos, este es para las rojeces. Y bueno, este en verdad es un iluminador líquido, el Glow Guru, pero ya sabéis, yo lo utilizo más bien para eso. Y luego tengo pues los fijadores y brumas. Estas más para hidratar y esas para matificar. Ahí tengo el Glow, el Liquid Glow de Belle. Y bueno, pues ya veis. Y aquí tengo, ya os digo, las bases de maquillaje, que son pues de L'Oreal, la infalible matte, la infalible freshwear, la Acorperfect, estas dos son de Oriflaine, que esta tengo pendiente de haceros la reseña o la prueba, no sé lo que voy a hacer. Ahí veis dos productitos que son productos terminados, que normalmente al finalizar la semana, el domingo o el lunes, los saco en Instagram. Entonces ya sabéis, si aún no me seguí en Instagram, estáis tardando. Y aquí tengo, bueno, pues la de Bourjois, que ya os la he sacado en una reseña, ya la tenéis en el canal. Esta que es la Instant Perfect de Essence, esta una muestrecita que tengo sin abrir todavía de Colistar. Y ya veis, poco más. Tengo pendiente de hacerme con alguna pases más, porque ya necesito. Y en el cajón que tenemos justo debajo, tengo pues poquita cosa. Vale, aquí en esta esquina mayoritariamente tengo el mando del control del espejo, que es para subir la intensidad de la luz, para cambiarla, etc. Un sacapuntas, tengo para transportar el Nexa Mini y su respectivo cable para cargarlo. Tengo el limpiador en esponja de pinceles y algunos repuestos de los bastoncillos de maquillaje de Primark. Y aquí como veis tengo mis polvos, que no os voy a hablar de ellos porque ya os hice un vídeo. Tengo un poco batiburrillo de los RCMA, los Ice Spoon, en fin. También tengo aquí mi delineador en pomada favorito, que es de Inglot, el tono carbón. Y me encanta porque es súper negro y se queda muy fijo. Y aquí tenemos dos muestrecitas, una es la base de maquillaje de la Stay Naked, que es de Urban Decay. Y aquí está la de Too Faced, que es la Born This Way. Y por aquí tenemos mis correctores, ¿vale? Tengo todos los correctores, un washi tape para hacerme los ojos un poquito más definidos. Y también algunas prebases como esta, que es la I Love Color de Essence y esta que es de Glitter. Y lo demás pues ya veis. Y nos pasamos al otro mueble, que es este de aquí, que es una cajonera también de Ikea. Y son tres cajones, ¿vale? Pero lo de arriba son... Este de aquí es un organizador de esmaltes, que lo cogí por Amazon. Si encuentro el enlace o lo pongo en la caja de info, que como veis va en escalera. Y yo lo he utilizado para colocar las paletas. Tengo esta de aquí y abajo en el tercer cajón hay otra. O sea, hay más. Y luego tenemos el farolito, ¿vale? Que es de Ikea también con la vela. Y un organizador que lo cogí en Primark, que yo lo estoy utilizando para los labiales. Tanto en líquido como en barra. Y esta estantería es para colocar cupcakes, pero yo la he utilizado para las brochas sucias y las esponjas sucias, ¿vale? Eso es lo que tengo por lavar. También tengo algún bálsamo, etc. Vamos a empezar, si os parece, por los labiales. Ya que estamos por aquí. Y como veis, aquí de primera mano tengo los líquidos. Que tengo pues también bastantes marcas. Tengo Rimmel London, Pretty Boy Flormar, NYX, L'Oreal, Maybelline, más L'Oreal. Liquid Catsuit, The Wet n' Wild, Oriflame. Es en Moroccan Dreams, The Bell, Leticia Güell. Algunos en barra que no me cabían abajo. Y este que es de Donna, que me lo pasó una amiga mía. Y aquí tengo la mayoría de los en barra. Como veis, tengo pues de Bell, de TAE, de Oriflame, la gran mayoría. De Wet n' Wild, de Model Co, de Mercadona y por aquí también. ¿Veis? De Essence, en fin. Ya veis. Y por aquí pasamos a las paletas. ¿Vale? Que como veis también hay bastantes cosas. Arriba tenemos la Sweet Peach de Too Faced. Mayoritariamente arriba tengo las de alta gama, digamos. Esta es de rostro, que es la Cheek Leader Bronze Squad. Que ya sabéis que tienen pues los emblemáticos de la marca. Arriba tengo las de Anastasia Beverly Hills, la Norvina, que es la murada. Y la Riviera, que es la de colores más intensos. Tengo, bueno, os enseño si os apetece. Sobre todo esta, porque las otras no las puedo sacar. Como veis, es que son los colores que yo más utilizo. Si no, ahora veréis que la mayoría de las paletas son... Esta es la Zulu by Juvia's Place. Uy, perdón. Y ya os la he enseñado en alguna ocasión. Tiene tonos preciosos. Quiero empezar a haceros maquillajes con algunas de las paletas. Perdonad el ruido. Luego tenemos la de Eye Scream Shop, que es de Jadeth. Que estaréis hartas de verla. No la voy a sacar porque la tengo con la funda. Y con una mano es prácticamente imposible. Tenemos la Moscú de NYX, que venía con un labial. Pero como me la pasaron, yo no tengo el labial. Y ahí podéis ver, el iluminador de esta paleta me encanta. Y el colorete es precioso también. Los tonos son muy ponibles, muy para diario. Me gustan mucho. Luego tenemos esta, que también es de rostro. Que es de Wet n Wild. La Mega Glow Highlighting Palette. Ahí veis los tonos que tiene de iluminadores. El blanco es el que menos utilizo quizás. Porque, bueno, lo utilizo más bien para iluminar el lagrimal. Cuando me hace falta y eso. Pero por lo demás. Luego tengo también de rostro esta de NYX. Que es la Sweet Cheeks. Que como veis tiene tonos muy ponibles, muy preciosos. Ahí me veis reflejada. Con estas pintas que traigo. Pero para estar por casa ya me diréis vosotros. Bueno, esta supuestamente es de iluminadores y colorete. Es la Fall Back to Nature. Y es de Essence. Pero yo esto lo utilizo más bien para colorete. Porque yo de iluminador como que no. Y a lo mejor como sombra. También de rostro y ya terminamos. Es esta de edición limitada. Que aparte de esta. Que también fue de edición limitada. Esta de Essence también. Es la Glow. Que tiene más que nada coloretes, iluminadores. Y eso supuestamente un bronceador. Pero queda muy oscuro. Luego tengo estas dos paletas. Que son la Under Rocks y la Reloaded y Connectivision. Que son iguales en cuanto a tonalidades. Perdonad el ruido que estoy liando. ¿Veis? La Under Rocks es esta de aquí. Que me parece preciosa. Me hice un maquillaje en Instagram. Y os gustó mucho. Y luego tenemos esta. Que como veis. También los tonos son muy 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 parecidos. Por no decir idénticos. Entonces quiero hacer una comparativa. Si os parece. Ya me contaréis en Youtube. Por el canal. Y ver cuál merece más la pena de ambas. Porque Under Rocks todavía se puede conseguir. Y la Reloaded creo que también. Luego tenemos estas dos de Mercadona. Que esta es de la última colección de Primavera que sacaron. Que es la Passion Natural. Passion Natural. Y la Matte & Nudes. Y la Lady Vintage y la French Nudes de IDC Color. Esta es de Marlene Grace. Pero ya no la podemos conseguir. Porque Marlene Grace cerró hace tiempo. Entonces es una de las primeras que yo me compré. Y esta es la French Nudes. Como veis de IDC Color. Que son tonos prácticamente neutros. A ver si la puedo abrir. La mayoría, por no decir todo, son satinados. Como veis. No hay prácticamente ninguno en mate. Y ya así que sí. Vamos al grueso de la cajonera. Vamos con el primer cajón. Que os hago una vista general de él. Ahí veis. Aquí tengo los iluminadores. Los productos en crema. Coloretes, etc. Ahí detrás tengo las paletas en plan cuartetos de sombra, tríos, etc. Por aquí tengo los coloretes. Algún que otro iluminador que no me cabe en esta zona. Los bronceadores contorno. Sombra en polvo individuales. O monosombra. Por ahí tengo algunos pigmentos. Los glitters, etc. Y por último, en este rincón. Como veis, las brochas que tengo limpias. Es decir, por sacar. Antes las tenía todas fuera. Pero se me manchaba mucho de polvo. Y decidí guardarlas. Y bueno, pues empezamos por aquí. Tengo de Wet n Wild. De Lancome. ¿Vale? Esta de Lancome. Que es un trío. Tengo esta de hace mil años. Esta de Revlon. ¿Vale? Que tiene así tonos no demasiado oponibles. Por decirlo de alguna manera. Tengo esta de Wet n Wild. Que me encantó. De Elizabeth Arden. ¿Vale? Esta es un cuarteto. Ahí me veis. Con las pintillas. Y esta que es la Peach Design. Por aquí tenemos productos en crema. Me voy a poner del revés para que me veáis bien. Tengo el Duraline de Inglot. Para revivir máscaras, delineadores. Para aplicar pigmentos. Para delinear con sombra. Etcétera. Tengo esta sombra en crema. Que es la de Color Tattoo. 24 horas de Maybelline. En el tono Infinite White. 45. Que es un tono blanco súper bonito satinado. Este colorete de Colistar. Que el formato me parece precioso. Es el 1 Capri. ¿Vale? Y es muy bonito. Se abre por aquí. ¿Vale? Es este de aquí. Y el tono como veis es precioso. Tiene tipo polvera. Aquí como veis. Tengo uno en crema de Catrice. ¿Vale? Que es así como un frambuesa. Precioso. Se difumina muy bien. Este de Model Co. Que como veis casi todos son del mismo tono. Este trío que me vino en una Birch Box. Una Birch Box. Que es un trío iluminador. De colorete, bronceador e iluminador. Y por aquí tengo dos productos. Que son los Whipped Velvet. De Makeup Academy. De MUA. Uno en un tono más fuerte que el otro. Este es más frambuesa. Y este es más rosita que el pastel. Ambos quedan muy bien. Aquí tengo un trío de Oriflende hace mil años también. Que es corrector. Y listo. Y por aquí tengo los iluminadores. Que tengo pues de Catrice. De Belle. Tengo estos dos de Essence. Aunque uno de ellos. Este. El más rosado. Es un colorete. El Blossom Dreams Blast. Pero es que a mí me queda súper claro. Y lo utilizo como iluminador. Y luego tengo de la misma gama. Pero el iluminador. Yo ambos lo utilizo así. Como iluminadores. Luego tengo el Master Chrome. De Maybelline. El Mary Luminizer de Balm. De De Balm. El Glow Con Motion Pinky Tap. De W7. Este que fue de una colección. Bueno. Creo que todavía lo podéis conseguir. Es el Strobing Iluminador de Mercadona en Crema. Y luego tengo este. Que es de la gama Summer Sunshine. De W7. Que sacaron de frutita. Y este que es el Precious Petal. De Wet n Wild. Que es preciosísimo. Y pasamos. A los coloretes. Que son estos. Y tengo. Pues Depretiva y Flor Mar. Flor Mar. Que es precioso. Como veis. Es un tono. De los Baked Blast. Un tono marmolado. Rosita. Tengo. Tengo. Butter Blast. De Fisis and Fórmula. De Fisis and Fórmula. Tengo este también. Que es muy bonito. Este de L'Oreal. El Melon Dollar Baby. Este. Que es también precioso. Es así. Un tono coral muy chulo. El Pearl Stain Pink. Este también en naranja. De la Nautical de hace mil años. El Cabana Boy de The Balm. Que es un tono moradito. Maube. Muy chulo. De Kiko. ¿Vale? Que os lo he enseñado varias veces. Este de Models Home. Este de Oriflame. Que es un dúo. El Fresh Blast. De Bell. Que son muy bonitos. Porque son satinados. Este en concreto. Es satinado. Este de Madera. Y este iluminador. Que no me cabía. Es el. No me cabía. En el otro. En el otro. Contiene. Con. En el otro. Plastiquito. Que no. Me acuerdo. Me acuerdo ahora del nombre. Es el Feeder. De Corazona. Y luego tengo aquí. Un colorete de NYX. Que es de los Hombre. En morado y fucsia. Y este de Madera. Que me encanta para diario. Por aquí tenemos. De bronceadores. Y contornos. De Mercadona. De los primeros que sacaron. Este que es el. El Hollywood. Bronze and Glow. Que lo tenemos creo todo el mundo. El trío iluminador. De contornos. También de. De Oriflaine. El Bahama Mama. De Debalm. El de Physician Formula. Tanto este. Como el de la gama Butter Bronzer. Que este. Que huele genial. Y se difumina. Que es un gustazo. Luego tengo las perlas de Jordani. Y este. Que es de Freedom. Pero se me partió. Y este. De Bell. ¿Vale? Que es del calendario de aviento. Y bueno. Aquí tenemos. Como he dicho. Las sombras. En. En. Las monosombras. ¿Vale? Las que vienen sueltas. Que tengo de H&M. De Sephora. Tengo las Melted Chrome. En varios tonos. De Essence. Esta. Así morada. Tengo algún pigmento dorado. Otro morado. Esta de una colección de hace bastantes navidades. De Primark. Que me encanta. De Calvin Klein. De Rimmel en London. ¿Vale? En fin. De Kiko. De Oriflaine. Y por aquí. Poco más. Que enseñaros. Nos vamos al segundo. Que es donde tengo los brillos de labios. Y los repuestos de la esponja. Tengo el formato original. De los polvos RCMA. Un recambio. Del borrador de Maybelline. Otro del Give Me Brow de Benefit. Y bueno. En los. En los brillos de labios. Tengo también. El pegamento. Del dúo. De pestañas. Que es el transparente. Y como veis. Pues algunos brillos. De Bourjois. De Essence. De I Love. En fin. No lo utilizo mucho. Pero de vez en cuando. Sí que me gustan. Y las pestañas postizas. ¿Vale? Que no utilizo mucho. Porque estoy habituándome a ellas. Pero bueno. Este es. Donde meterla. Para transportarla. La esponja. Y eso es de Javi. Que no sé. Y ya por último. Iríamos. Al último cajón. De la cajonera. Que es donde tengo. Básicamente. Las demás paletas. Que no me caben. Arriba. En el organizador. Y. Esta cajita. Que la tengo. Con muestra. Aquí tengo también. Diadema. Gorritos. Etcétera. Entonces. Pues nada. De. Lo que son paletas. Pues tengo la Blazing. Tengo algunas de Revolution. ¿Vale? De rostro y de ojos. Algunas que me han regalado. La de Essence. En fin. Las que no suelo utilizar. Muy a menudo. Aquellas de I Heart Makeup. Y esta que me regalaron. De hace ya. Un montón de tiempo. De muchísimos. Tonalidades. De muchísimas tonalidades. Y nada más. Esto sería. Lo que habría. En mi colección. Que espero que. Os haya gustado. Y nada. Nos vemos. En un próximo vídeo. Chaito. En fin. Lo dicho. Que es un besazo enorme. Que estamos en contacto por los comentarios. Que me digáis. Pues que pensáis. Siempre desde el respeto. Muchísimos besos. Muchas gracias por estar ahí. Una vez más. Espero que esto os sirva para entreteneros un ratito. Y nada. Un besazo enorme. Y hasta el próximo. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal!